El sacerdote no requería tantas cualidades especiales, como el profeta. Un hijo de carácter débil podría ser un sacerdote y llevar con facilidad el oficio. Por ejemplo, los hijos de Aarón, los hijos de Elí. Eran funciones rutinarias, así también se esperaban sacerdotes mediocres. No mediocres, mediocres. ¿Sabe cuál es el mediocre? El que no es excelente. Ni más, es el término medio. Ese está entre el camagüe y el rote. Es la persona tibia. Entonces, esos sacerdotes desempeñaban el oficio simplemente por herencia. Ejemplo, Omni Finners, los hijos de Elí. Que se comían a todas las mujeres que dormían y velaban el templo. Eran mediocres. Los hijos de Aarón, que murieron quemados porque se emborracharon y fueron a ofrecer el oficio sacerdotal. Y ahí los fue el vino de Dios. Los mató a los dos. Y a Dios no le importa de quién somos. El profeta no actuaba por patrones establecidos. Muchas veces tenía que programar un nuevo curso de acción, quizá muy diferente de cualquier otro. Dios le daba instrucciones que a veces eran un reto. Como comer estiércoles. Casarse con una mujer prostituta. Uy, qué cosa más terrible la que les hizo Dios. Pero es que Dios quería levantar una figura con ellos. Dios le daba instrucciones que a veces eran un reto. También alegrías. Motivos de pesadumbres. Anos llaman graves peligros como grandes honores. El profeta debería estar preparado para el sufrimiento, para la injusticia. Lo mismo para la comodidad y el aplauso. Tenía que ser individualista en su de nuevo e inventiva. No había lugar para la mediocridad entre los profetas. Debían tener una personalidad sobresaliente. E independiente. De brillante inteligencia. De gran ánimo y de gran coraje. Debía ser todo esto por naturaleza. Y luego dedicados a la obra de Dios. Se destacaban más por el poder y los dones que Dios otorgaba a ellos. Así llegaron a ser los gigantes espirituales de la nación de Israel. Los que formaban opinión pública. Los líderes del pueblo a través de días de oscuridad. Personas distintas a todos los demás que vivían en su entorno. Esos eran los profetas. Imagínense que Juan el Bautista comía, ¿qué? Angostas, miel silvestre. Elías se andaba con un taparrago aquí de un cinto de cameño. Extraños, raros. Los líderes del pueblo a través de días de oscuridad. Personas distintas a todas las demás que vivían en su entorno. Tanto en Israel como en las otras naciones. Eso eran los profetas. Por eso ustedes entienden lo que representaba que Díaz tomara a Eliseo y lo formara. Trabajara con su carácter, con su personalidad. Cómo caminar, cómo comer, cómo hablar. Cuando hables, habla con energía, con valor. Con autoridad de Dios. Entonces sería un proceso de tiempo que el profeta influiría en su hijo, en su discípulo. Y los acontecimientos sobrenaturales serían para el profeta algo poderoso para transmitir, para mostrarle al hijo lo que Dios era capaz de hacer cuando le creemos. Cómo Dios actúa cuando somos fieles. Cuando somos responsables en el ejercicio del ministerio. Cuando Eliseo toma su herencia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 8. Dice que Elías tomando su manto llegaron al Jordán. Vea esta experiencia. El hijo está aquí aprendiendo. Vienen por aquí, toma. Aquí está el Jordán. El Jordán es un río que en ocasiones cuando crece es muy ancho. Y llegó Elías y Eliseo. Aquel sin preguntar qué hacer, tomó el manto. Lo que es la capacidad ministerial. Tomó el manto, golpeó las aguas y las aguas abrieron camino. Y Eliseo y Elías pasaron. ¿Qué crees que eso no era una experiencia sobrenatural que Eliseo le importaba aprender? Sí. Sí. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Por qué le dijo eso? Porque como hijo tenía derecho a la bendición del Padre. A la transmisión, a la transferencia, a la vida que gozaba y había disfrutado el profeta en sus procesos. Y le dijo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobrenatural. Estaba diciéndole, tú fuiste excelente, yo quiero ser más que excelente. Tú hiciste milagros, yo quiero hacer mucho más milagros. Tú tuviste carácter, yo quiero tener un más fuerte carácter. Y eso es lo que uno tiene que admirar. Ahora, quiero que vean algo, y Pastor, y eso es maravilloso. ¿Saben qué es lo grande de Eliseo? Que Eliseo admiraba a su padre. Y lo siguió con respeto y admiración. Y con anhelo de tener y tomar lo que él tenía. Así tiene que ser la iglesia. Admiradores del hombre de Dios. Y querer tener lo que el hombre de Dios tiene. Y apoderarse de eso. Porque ¿saben quiénes son los que heredan? No los extraño. Quienes heredan son los hijos. Queremos levantar una iglesia, no de miembros comunes, sino de hijos. Viene conmigo, de hijos. Tú te integras a una casa y te vuelves hijo espiritual de esa casa. Y hay un padre en la casa que tienes que amar, respetar y bendecir al lado de su casa. Es que es tan diferente cuando usted piensa de un hermano. Si su pastor es un hermano, usted puede hacerle cualquier clase de cosas. Pero cuando es su padre, la concepción es cámbula. Pablo dijo, hablando a los filipenses, escribiéndoles, ahí les envío a Timoteo, porque Timoteo es su hijo. Porque aquí todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero Timoteo es su hijo. Ella diciéndole, él piensa como yo pienso. Siente como yo siento. Los hijos son la gente que heredan. Dame una doble porción de tu espíritu. ¿Qué le estaba diciendo Eliseo? La única persona en el antiguo pacto que tenía derecho a doble herencia, eran los hijos. Los primogénitos. Y esto es maravilloso. ¿Recuerdan la historia de Esaú y Jacob? Cuando Esaú suplantó, cuando Jacob suplantó a Esaú, por un plato de lentejas, canjeó la primogenitura, y aquel, aunque lo procuró con lágrimas ya, Jacob lo había tomado. Porque el primogénito tenía derecho a doble herencia de su padre. Cuando él pide una doble porción de tu espíritu, el hombre se siente más que un hijo. Se siente como el primogénito de Elías. En ese nivel de conexión, debe ser la gente con su cobertura, y la gente con su autoridad. ¿Alguien dice Gloria? ¿Están entendiendo esa profundidad? Porque en ese nivel es que la transmisión, la herencia de Dios, no se daba. Entonces, ¿qué pasa aquí? Él le dijo, cosa difícil has tenido. Si me vienes cuando fuera escritado de ti, te será hecho así, más si no no. Y si primero lo andaba cerca, ahora lo agarraría del cinto. Decimos amén. Así tiene que ser. Una iglesia tiene que estar ligada en su corazón al hombre de Dios. Amen a sus pastores. Amen a Cecilia. Que sea la muñeca de esta casa. Bendito a los pastores y bendito a sus hijos. Protéjanos en oración, en cuidado, en amor, en consideración. Porque un día cuando Dios los llame al ministerio y ustedes vayan a hacer la obra de Dios, lo que ustedes han hecho ahora, lo van a hacer en favor de ustedes también. Es sembrar para cosechar. Gracias.